Cambiemos de tema, pero quedémonos con el término vacas sagradas. Honguito, en una reciente entrevista, declaró, profesó su amor hacia su vaca sagrada. Su vaca sagrada que la llama como su dios y que lo mejor que tiene es su corazón. Ahora yo quiero saber si esa vaca sagrada le da leche a Honguito. Como yo tenía palias de gente que me decían, tú no, tú nunca le vas a llegar roche, tú nunca esto. ¿Te decían así? ¿Te decían así? Eh, es mentira. Eh. Ay, coño. Coño. Rochi, ¿cómo te tratas? ¿Te das buenos consejos? El final. Ese me dio. ¿Qué es lo mejor que tiene Rochi como ser humano? El corazón. Ningún artista tiene el corazón de Rochi aquí ahora me invito. Como yo tenía palias de gente. El amor venció. Esa mirada que hechiza. A mí un marido me mira así y yo lo voto. ¿Por qué temería por mi vida? Claro que sí. Esa gente en la noche, tú durmiendo, es verdad, coge un cuchillo y te asesina. O eres mío, no es de nadie, algo así. Lo quiero a él, lo quiero a él, lo voy a ser mío, aunque me aborrezca. Claro, sí. Yo siendo la perversa, más nunca dejo que Rochi le esté agarrando su cosita por allá, por abajo, porque me había un guito y agrede su vida. No, 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 no es muerto. Tú sabes que hay alguien que te diga, él es mi dios. Él es mi dios. O sea, oye, sí. Bueno, puede ser que sea su dios porque ha sido su salvador en todas estas situaciones y turbulencias que ha estado pasando en los últimos meses. Sí, sobre todo después de que atropelló a dos personas, dicen que Rochi cuando lo rescató para el cuadrón de... No, ese no es el cuadrón de la maldad. El movimiento paralelo. El movimiento paralelo es porque pagó a los abogados. Pero nada, ya que estamos hablando de honguito y no pretendo invocarlo más adelante, vamos a mostrar este video que va por el mismo camino de la Raulín. ¿Cómo así? O sea, en eso no es nada porque todos los hombres, la mayoría de los hombres se echan un brillito en las uñas. Pero es la forma. ¿Cómo? ¿Se está poniendo en las acrílicas? Esta pose es... ¡Ay, no me lo hagas acrílicas que me está apuntando! Y sin hablar del derrizado que tiene el cabello, mi amor. ¿Y el blog, mi amor? Es así. Hay un punto de queratina que ni Mozart la para. Mi amor, pero qué bueno que se cuide porque eso habla mucho también de un hombre que tenga sus manos bien cuidadas, arregladitas y que saque ese tiempo. Pero como él mira, ¿será que él está mirando a la chica así poseído o qué? Ya estoy por pensar que no es que él desee con ansia de arroche, sino que es una forma de él de mirar. Es su forma peculiar. Es su forma peculiar, sí. Ay, al pobre le han dado tan duro con que... No, la que le dieron todo fue la otra. Ah, verdad, a la perversa. Vamos a una pausa, en breve volvemos con su sistema informativo, Los Sueños del Circo.